¿Cuáles son las técnicas de la academia? Son desarrolladas por mí, modificadas por mí para mejorarlas, basadas precisamente en eso, en que se usó, se probó y se decidió qué sirve y qué no y qué se elimina. La academia CAEX, que es integral de artes marciales con deportes de combate, se va a encontrar constantemente con eso, que mezclamos unas cosas y desechamos otras que nos sirven para achicar un poquito el camino. Está demostrado durante todo el transcurso de la existencia de nuestra academia que alumnos nuestros con un par de meses o pocos años pueden enfrentar incluso a instructores o profesores de otras academias. Muchísimas gracias y este es el inicio a la serie de videos instructivos y de entrenamiento. Hola chicos del grupo CAEX, vamos a dar los primeros tutoriales como para que ustedes tengan cosas que hacer en la casa, cosas muy técnicas son como por ejemplo esto. No podemos comenzar una carrera de arte marcial o deportes de combate sin saber caer y sin saber levantarnos en posición de combate. Les voy a demostrar primero la caída. Lo que tenemos que hacer es eliminar el efecto árbol, fuera abajo, porque la cabeza va a caer directamente al piso a una distancia a proporcionar una altra altura. Entonces lo que tenemos que hacer es que mi cabeza va a caer casi a dos metros de mi pie, va a explotar. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir la distancia de la caída de la cabeza. Nosotros producimos nosotros la caída, un descenso controlado, observen. Me siento sobre el talón, golpeo y me elevo en posición ya de combate, listo. Lo hago de frente, me siento sobre mi talón, yo manejo como caigo. Golpeo, me levanto con la guardia ya armada, el codo para que pegado a la rodilla. Para que no pase ninguna patada. Las manos delante de la cara porque es lo más probable que nos quieran golpear mientras nos levantamos. ¿Sí? Podemos cerrar, podemos uno arriba y uno abajo, pero tenemos que levantarnos ya en defensa y listo para combatir. Les voy a mostrar bien cómo se hace el levantarse desde el piso. Tiene una técnica simple y basado todo en la física. Cuando uno está tirando para atrás, tu centro de gravedad se encuentra siempre acá. Entonces nosotros tenemos que lograr llevar el centro de gravedad hacia adelante y sin ninguna clase de esfuerzo y sin ayudarnos con las manos, nos podemos levantar. ¿De qué sirve esto? Primero que nos levantamos a un guardia para conseguir el combate. Segundo que no usamos las manos, que es el error más común levantarse así. Quedamos todo completamente expuesto. Libre, listo para combatir y para aplicar una técnica. Quedo claro cómo es la técnica. Observen. Un pie, cualquiera de los dos, se recoge sobre el otro. Se forma un triángulo. Este queda estirado, listo para combatir. Esto sirve de apoyo. Me tiro para adelante un poquitito y ya quedo. Cierro y quedo. Cierro y quedo. ¿Entienden? Y ahí podemos proseguir en combat. Gracias chicos. Quiero ver los videos de cada uno levantándose. Y quiero que me consulten cualquier duda. Estamos en contacto permanente. 24 horas. Muchas gracias.